Por la mañana yo dedico mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le canto con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Que nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche ya se aleja tenebrosa En elevarle una oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque el temor y la ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando la luna baja el negro reloj El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en sueños han visto Siento su fuerza poderosa mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, también mi dueño Al despertar en la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borbotar de su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciendo lo insolente Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero qué dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Música Música